¿Cuántos son los socios adherentes, gente vinculada a la federación a través del centro que ustedes manejan? Bueno, nosotros manejamos una larga lista, gracias a Dios, nosotros tenemos 135 distritos en la provincia de Buenos Aires, y tenemos indirectamente también en toda la provincia, en todos nuestros distritos, centros tradicionalistas, en la cual estamos pasando los 1.800 centros tradicionalistas, como te puedo decir, afiliados. Es muy importante, es un número, 1.800, y si vos lo multiplicás por centro tradicionalista, con 100, 150 caballos, ahí tenés un numerito. La gestión público-privada, la integración, lo marcaste vos, otros expositores, ¿hay decisión tomada, falta mucho? La decisión se puede prever porque la provincia de Buenos Aires en el año 2006 sacó una ley imponiendo la identificación electrónica y el documento único. En el 2015, el Ministerio de Agricultura sacó una resolución creando el registro, el RENI, también vinculado a la identificación electrónica. Posteriormente, en el 2017, SENASA saca sus propias resoluciones donde incorpora la identificación electrónica, incluso en una modificación de una resolución anterior que planteaba la identificación de las vacas con caravana, con lo cual lo hace más amplio. Digo, el Estado está demostrando por esa vía de que tiene una decisión tomada de ir por esta tecnología en la identificación. Ahora, ¿qué pasa? La norma sola, escribirla y promulgarla, no es garantía de aplicación. Eso tiene que estar acompañado por sistemas operativos y tiene que estar acompañado por un vínculo con el sector privado. Digo, el Estado solo nunca va a poder hacer nada, el privado solo nunca va a poder hacer nada. Juntándose cada uno con sus propias incumbencias y acompañándose es la forma virtuosa de que las cosas puedan surgir. Entonces, si el Estado demostró interés porque tiene sus normas, si el privado está demostrando interés porque tenemos muchos miles de caballos identificados por distintas entidades, Fomento Equino, Studbook, Sociedad Rural, los tradicionalistas que nos acompañaron hoy en la charla, está demostrando que hay un interés por el sector privado de captar esa tecnología. Tenemos sistemas de gestión hechos por privados y también por lo público. Entonces, lo que hay que hacer es armonizar, lo que hay que hacer es sentarse todos en una mesa, terminar de aplicar lo que hay y que a la gente se le haga más fácil moverse con un caballo y que si a alguien le roban un caballo, en vez de llamar y decir, che, vos denunciaste, venía a reconocerlo, que lo llame y le diga, che, acá encontramos tu caballo porque le leímos el chip. Entonces, de esa manera, menos caballos van a ir a faena, menos caballos van a ir a manos de quien no corresponde. Y eso también tiene un valor importantísimo porque ahí se suma otro valor, que es el valor sentimental. Cuando a alguien le roban X cantidad de plata en un animal, es una afectación. Ahora, si te roban el petiso de tu sobrino, de tu nieto, de tu hijo, realmente esa persona se siente muy afectada. Entonces, con estas herramientas no hay dudas, no hay discusión y hay mayor agilidad de la propia fuerza pública para poder dar o para poder identificar y restituir un animal que fue sustraído. Me parece que eso es el valor atrás del cual todos tenemos que caminar. Y charlas como esta, el esfuerzo que está haciendo la gente de Datamars, Identitag, en poder confluir todos los actores, me parece que también tiene un valor importante. Ahora es el momento de que los actores del Estado, entiendo que es el Estado siempre el que tiene que convocar, no, la verdad que si fuera por los privados convocaríamos mañana. Pero me parece que el Estado convocando puede llegar a tener un resultado virtuoso y que le dé realmente un valor al país y que le dé un beneficio a todas las personas que están involucradas en las actividades. Silvia, finalmente, ¿qué conclusión se lleva de este encuentro que se acaba de realizar en la UCEs, aquí en Cañuelas, con una convocatoria multidisciplinaria? Excelente, ha sido una experiencia hermosa, he aprendido. Estos encuentros sirven muchísimo para aprender, para integrar y espero que sea de utilidad en la transdisciplina, así que muy agradecida. Realmente como país, como país productor agroganadero, un país relacionado estrechamente con los caballos y con las tradiciones, que podamos posicionarnos en el mundo como esa primera línea de criadores de caballos que se pueden exportar, pero que también se puedan exportar los conocimientos, que también podamos mostrarle al mundo que trabajar bien tiene sus ventajas, que cualquier animal que uno tenga tratado de buenas maneras puede rendir muchísimo más en todos sus aspectos. puede mostrar lo que genéticamente trae impreso y realmente puede lucir lo que uno quiere que ese animal lo haga. El mundo entero debería empezar a saber que en la Argentina estamos trabajando para eso, ¿no? Jorge, una consulta que se reiteró es de qué manera se instrumenta la aplicación del microchip. Hasta ahora es gratuita, luego ya no lo será. ¿Cómo sigue esta estrategia que se ha montado que es obligatoria la identificación en el caso de los equinos? El Registro Nacional de Identificación Equina del Senasa obliga a microchipiar al total de la población. Eso significa que cada caballo que no es puro tiene que tener su identificación electrónica y volcar esa identificación en una aplicación que puede ser la aplicación realidad, ping, y un montón de aplicaciones, ¿verdad? Y de esa manera podemos tener un control poblacional y un control de los movimientos de los caballos. Y la policía, la fuerza de seguridad, el Senasa, las autoridades provinciales pueden seguir el movimiento del caballo y de la enfermedad, que es lo importante. Entonces, el microchip no es algo que se pone y nada más, es un elemento de trazabilidad. Trazabilidad, identificación, tenencia responsable, pero detrás de todo esto hay una demanda, la demanda mundial. Los mercados serán absolutamente rigurosos. La Unión Europea dejó muy claro en su última visita que necesita trazabilidad electrónica. Quiere decir que si el caballo no está trazado no puede salir del país, ni pueden entrar caballos que no tengan microchip. Quiere decir que la Unión Europea dejó claro que toda actividad de tráfico internacional tiene que ser identificada por microchip. Y recomendó que el tránsito interno también tenga microchip. Por eso mismo estamos llevando esto al 100% de la población. Conclusiones esenciales para el porvenir del equino. Y la participación público-privada imprescindible para lograr ese cambio de paradigma. Sobre todo, identificación, trazabilidad de origen, una salud. El esfuerzo compartido de los sectores involucrados en la buena comunicación también tiene que ver con este objetivo. Y allí estamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!